HCH sucesos Hasta el momento no se han reportado personas quemadas por pólvora según el Cuerpo de Bomberos en Santa Bárbara Nos sentimos satisfechos en ese sentido ya que la ciudadanía, los propietarios de estos negocios de pólvora pues todos ellos pasaron por el Cuerpo de Bomberos, nosotros les dimos las recomendaciones, las medidas de seguridad cada negocio de pólvora contaba con su extinguidor, con su barril de agua y en ese sentido pues nos sentimos satisfechos, agradecidos con los propietarios de estos negocios de pólvora agradecidos con la población de Santa Bárbara que ellos pues supieron acatar las recomendaciones brindadas por nosotros como Cuerpo de Bomberos Aquí en el departamento de Santa Bárbara pues tuvimos cero incidencia en lo que ocurrieron niños quemados por pólvora Este año pues nuevamente esperamos trabajar de la mano con todos estos negocios y también pues se aproxima lo que es la semana santa, verdad, siempre estamos pendientes para poder dar las recomendaciones a estas personas y pues como siempre agradecidos con ustedes los medios de comunicación ya que gracias a ustedes pues nosotros podemos llegar a la ciudadanía y a través de ustedes pues nosotros dar la recomendación a estas personas HCH Sucesos